hay tema de youtube hay tema de youtube que mira o sea está aquí atorado esperando a salir esperando a salir así como cuando le hace el primer trago a la a la coca-cola y te y te quema todo bueno o sea no te quema pero te acosquillas todo esto por el gas y luego te sale en forma de un eructo magistral pues bueno así traigo atorado esto déjame terminar el chat porque tío tengo que hablar de esto y no por malas razones sino por buenas razones vale chicos pasamos al tema de la noche vale ha habido una situación este un poquito digamos mala no desagradable más que nada un malentendido pero es que no sé por dónde empezar es que no sé por dónde por dónde por dónde empezar pero bueno haz de cuenta no es pesado ni malo sabes pero pues que lo tengo que manejar muy pero que muy cuidado porque porque principalmente este tema fue una situación desagradable te digo pero pues que sin embargo lo manejé muy como que por debajo de la mesa no para que nadie supiera ni se enterarán ni nada este más que nada pues bueno para no crear pedos para no exponer a nadie no y que pues directamente no pasará no pasará nada malo no así que pues bueno pero sin embargo este creo yo que es este necesario que mencionarlo no platicárselos a todos ustedes no tanto alexis que es miembro del canal como dame que suscriptor así como cualquier otra persona que ve este vídeo que sea miembro de youtube suscriptor o quien sea o alguien que simplemente en algún punto apoye o quiere apoyar el canal pues bueno creo yo que es importante que se sepa de esto vale pues más que nada para que no se repita otra vez este malentendido ahí te va como saben en youtube tengo a los miembros del canal que pues bueno es una forma no en la que pues básicamente son membresías no este tú tú este adquieres una membresía no me apoyas a mí y obviamente pues te doy este cierta preferencia no de momento no tengo mucho que ofrecer no soy un canal pequeño no estoy muy consciente de eso vale pero pues lo más que yo te puedo ofrecer pues esa atención personal este este tomar más o tomar muy en cuenta por lo que tú quieres no porque pues claro la opinión de todos cuenta pero pues obviamente si tú decides apoyarme a mí de una forma de una forma extra sabes que me ayuda muchísimo pues obviamente yo te tengo que corresponder con algo este pues yo te tengo que corresponder bien a ti no o sea yo obviamente pues es con más atención no este que te ponga al final del inicio de los vídeos un saludito al final del vídeo también o sea si te tengo que 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 compensar con todo lo que yo pueda vale eso es lo primero tengo miembros del canal son gente chulístima son gente que me ha apoyado en cada nuevo miembro que se une al canal es cada miembro que yo le doy su bienvenida que yo le doy su agradecimiento pero de su reconocimiento y que siempre lo van a tener al inicio de cada vídeo en youtube vale y pues claro que siempre voy a intentar responder si siempre respondo comentarios pues bueno voy a intentar responder aún más rápido y más seguido a tus comentarios vale es que es que te digo me da cosita porque es que te digo me amargó me amargó bastante el hecho que pasara esto vale ya creas que no sea a lo loco tengo 10 años haciendo contenido que haya pegado apenas un año vale un año este apenas que haya pegado ya mi contenido pero ya llevo 10 años haciendo vídeos llevo 10 años haciendo vídeos subiéndolos recibiendo comentarios de todo tipo comentarios buenos spam este comentarios malos este groserías muchísimas cosas más o sea ya tengo callo aquí en youtube y en tweets a veces como para saber pues cómo está cómo está el pedo no cómo se lleva a la gente no y todo eso te digo no es novedad para mí pero pues no deja de cuando llega una persona no que te que te medio amarga no esté así la situación pues bueno quieras que no pues si te te amarga directamente no cuando llega alguien este pone fastidio por ahí pues claramente pues si te amarga te amarga poquito no esté pero bueno pues sin embargo te digo son comentarios y tú no pasa absolutamente nada no ahí te va resulta que una persona se unió a los miembros del canal te digo no pienso dar nombres ni nada pues precisamente porque el objetivo de esto no es exponer ni nada sino es más bien este la razón por la que he querido es que este comunicarles a ustedes esto hacerlo público esto es porque no quiero que se vuelva a repetir esto vale te digo mi intención no es este ni ofender no es tampoco ni exponer ni nada de eso simplemente es este con platicarles esto pues para que no se vuelva a repetir y pues que tanto ustedes como yo pues pasemos un buen rato vale alguien según el canal le agradezco le doy todos los beneficios que yo le puedo dar a la par que obviamente pues te digo por lo mismo que les he mencionado tú decides apoyarme entonces obviamente yo te tengo que corresponder a ti más este más atentamente no es lo mínimo que yo pueda hacer o sea me apoyas a mí pues joder déjame corresponderte a ti no te pongo atención especial te pongo más atención en tus comentarios y así la opinión de todos cuenta claro pero es que si me decís apoyar pues obviamente te tengo que dar algo extra no me apoya le agradezco le doy todos los beneficios y después pues bueno empieza pues como que te digo como que pues apoyar el canal bien no empieza a comentar los vídeos no se siente siempre muy chido esa vibra no o sea de ver a una personita sabes que se comenta todos los vídeos de tajo sabes así como el no me acuerdo cuál es este chico sabes pero es un chico que tiene la foto de de chico en el canal o sea no me acuerdo no creo bien del nombre porque son unos símbolos este pero te digo me me alegran mucho la vida sabes porque son gente o sea que que no sólo se suscribe por un vídeo o no o por una clase de o por una clase de vídeos que sólo por los juegos de terror por las video acciones por fans free no se suscribe por todo el contenido y yo la verdad sí siento bonito porque es como de que bueno a este le gusta le gusta como tal el canal no no le gusta como tal solamente un juego le gusta como tal todo el canal y eso a mí pues me hace sentir más más bonito no él empieza acá a apoyar el canal bien no a comentar de vez en cuando tengo que admitirlo este vez cuando algunos de sus comentarios pues si fueron como que ok o sea rayaban rozaban la línea de de comentario este no sabré cómo decirlo quizás de comentario de humor y de comentario ofensivo sabes o sea rozaba mucho como esta línea no entre humor y ofensivo como de buena gente no de buena onda pues bueno yo lo dejaba pasar y bueno pues así es su forma de expresarse no apoya el canal de momento no no ofende a nadie no hay pedo va a veces como comentaba cosas medio groserías pero bueno yo digo pues así se expresa él está bien hombre mientras no ofenda a nadie es todo perfecto no eso es pues bueno el problema empieza a a pasar no cuando cuando poco a poco en cada comentario sabes que empieza como que más que que como tal dejar un comentario sabes ya sea bueno o constructivo no o pidiendo algo empezamos bien como exigirlo sabes y yo tengo la educación no de 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 entender de en el pedir está el dar yo cuando pido algo pues entiendo pedido de la mejor manera respetuosa pues para que se me dé de la misma forma así como también si a mí me piden algo de cierta forma medio medio brusca no pues es como que o sea si siento 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 raro no sabe explicarlo pero muchas veces te digo yo pienso que en el pedir está el dar en muchos de los comentarios te digo no rozaba como para pedir de que hola toby pues deberías este probar esto o por favor hace esta escena sabes está muy chida pruébala me gustaría verla chido chido hay una específicamente mira hay una suscri un suscriptor suscriptora no sé que se llama ana mesa en todos los vídeos me ha pedido la escena de marionete con o sea una nueva escena de marionete en todos los vídeos me los pide ya le he dicho de que pues bueno este ya está en la lista vale al rato te lo hago pero en todos los vídeos me lo pide me lo pide me lo pide pero esa es la diferencia me lo pide no me lo exige no me regaña ni me falta respeto me lo pide y está perfecto y una disculpa pero bueno ahorita vamos ese es otro temita parte del tema de de cómo llevo yo los horarios para las cosas pero bueno hasta ese suscriptor te digo me pide la me pide la misma cosa mil veces pero nunca me falta respeto y eso es algo que yo se lo agradezco y se lo voy a recompensar a su tiempo esa persona te digo empezaba a exigir ciertas cosas y yo bueno está bien no es miembro del canal apoya el canal este tengo no tengo más de 10 miembros en el canal no sé somos realmente muy poquitos pero pues te digo yo a los poquitos pues mil gracias no o sea te digo o sea yo yo les tengo que corresponder de la mejor lo mejor que yo les pueda dar pues te digo yo les tengo que dar lo mejor que yo les pueda dar así que pues bueno digo bueno estén miembro del canal va no hay pero lo voy a le voy a hacer caso no y pues bueno y lo empecé pues digamos como que a consentir pues porque te digo está en este mi pues corresponderle no pedía un vídeo haciendo un reto se lo hice pedía un vídeo este haciendo tal cosa se lo hacía también no hay problema porque te digo a mí me gusta sacar mucho contenido pero sobre todo contenido que ustedes me pidan porque es contenido que ustedes claramente quieren ver no obviamente este hay veces donde por ejemplo el caso de anamesa no un saludo para ti si está viendo este vídeo pues bueno hay veces en las que me tardo mucho en hacer los vídeos que ustedes me piden vale y estoy muy consciente de eso y sé que es un sé que es o sea sé que a veces es hasta desesperante para ustedes porque porque me pongo en el lugar de ustedes y yo también me desesperaría vale yo también me desesperaría y bien cabrón pero bueno la forma en la que yo llevo el canal es que yo para llevar un ritmo digamos saludable en el canal no de no sobresaturar mucho de un solo de una sola cosa el canal de traer variedad de de traer contenidos a vez constantemente no y no descuidar el canal tres semanas y volver con un vídeo y irme por un mes no como el canal de 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 twitch vale bueno para que no pase eso yo lo que siempre hago pues bueno o sea es tener una agenda vale tengo agenda tengo este miles de blogs de notas libretas donde tengo anotadas ideas 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 la mayoría de ustedes vale de la mayoría que ustedes no son los que me comentan vale que el reto de las puertas el reto que me ha puesto el tío fatal fire estudios de las puertas pero sin esconderme los conductos ya lo iremos haciendo también que la escena de marionete todo lo que ustedes me han comentado vale todo ya está anotado y está guardado y está esperando a la oportunidad pues a que salga la luz no la forma en la que yo hago los vídeos es eso me anoto y yo digo ok bueno este día tengo tiempo de grabar un reto largo va entonces me voy a aventar este reto que si es difícil o este reto que es fácil hoy tengo poquito tiempo voy a aventar este reto entonces pues es así la forma en la que yo los hago vale como saben para yo mantenerme pues bueno tengo que trabajar no aún no me puedo dedicar a esto pues las 24 horas del día como yo quisiera no pero pero te digo pues en algún punto esperemos que así sea por lo mismo que yo llevo en fila cada cada tema cada cada vídeo que ustedes quieren que haga pues bueno es por eso que muchas veces las veces éste se tardan mucho en salir porque porque ya están en la fila tengo muchos retos tengo muchas escenas que sacar todavía pero pues te digo son escenas que poco a poquito voy sacando sabes pero tú pero tu comentario nunca se ha olvidado vale el caso de una mesa tu comentario no está olvidado no es que te ignoren la mesa este por ahí te comentado alguna vez este que ese vídeo pues bueno está en la fila y es porque está en fila para grabarse vale eso es lo que antes de ese hay otros tantos que tengo que sacar de gente que pues me los pidió muchísimo antes vale ese pues bueno es esa la forma en la que me gusta el canal pues para llevar un ritmo bueno no te digo de variedad de constancia y sobre todo pues de pues después después de calidad un día este chavo no esté este miembro del canal arroja un súper gracias al canal vale obviamente pues para que no sepa el súper gracias pues bueno es como un ap un apoyo es apoyo es apoyo no se lo puedo poner de otra forma me da un un súper gracias en un vídeo yo digo puta madre gracias carnal gracias por tu súper gracias gracias por a por por apoyarme que bueno que me tengas confianza gracias 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 siempre agradezco muchísimo todo el apoyo y esa vez no fue la excepción y en este súper gracias me pide me pide un vídeo y yo ok bueno es de las personas que más ha apoyado el canal no en ese término no entonces digo hostia pues lo tengo que lo le tengo que corresponder le tengo que corresponder porque porque quiero y porque tengo que sabes porque ha apoyado el canal o sea cuántos súper gracias he recibido antes me pide un vídeo en el súper gracias que me dio yo digo hostia me dio un súper gracias gracias qué chido no tengo cómo agradecerte pues más que correspondiéndote con lo que me pediste y así como me dio el súper gracias yo así le grabé el vídeo porque es la forma en la que yo les puedo dar este corresponder a ustedes en la forma en la que yo les puedo dar gracias le hago el vídeo no sé es que la verdad o sea yo tampoco sé yo qué esperaba no pero sea no sé por ejemplo me pongo en la situación no digo que le mando un súper gracias a un aunque a un canal que me gusta le pido un vídeo y hostia me lo hace y al día siguiente o sea al día siguiente o dos días siguientes no sé pero bueno me lo hace rápido el vídeo digo hostia le mando un súper gracias y me hizo un vídeo bonito digo hostia qué perro yo mínimo yo diría hostia gracias por haber hecho el vídeo o simplemente buen vídeo no o sea o sea o simplemente a mira me hubiera comentado me hubiera comentado un pulgar arriba así digo va yo ya cumplí mi tarea aquí gracias por el apoyo has apoyado mucho al canal yo te voy a poner especial atención a tipos por obvias razones ustedes qué creen que me con que me comentó en ese vídeo el vato en lugar de te digo en lugar de desde de de que se lo tomara como como lo que era no como un vídeo agradeciéndote tu apoyo el vato se lo tomó mal al grado de que me dijo bueno este toby parece ser que solamente cuando te doy dinero haces lo que te pido y yo posible 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 si me apoyas el canal pues obviamente yo te tengo que corresponder o sea no te tienes que ofender porque te haya hecho caso por cuando tú me apoyas o sea él no se te digo yo tampoco sé qué me esperaba parece ser que solamente cuando te doy dinero haces lo que te digo si no es así por favor hace este reta entonces va pues o sea o sea o sea si te digo si me desconcertó un poquito su comentario porque digo hostia o sea qué mal que no se lo tomó pues como como lo que era no o sea como como mi correspondencia hacia él o sea te digo yo tampoco sé como 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 que esperaban o si a lo mejor yo me lo estoy tomando demasiado mal te digo no lo sé no lo sé va te digo ahí todavía lo dejaba pasar con todas estas cosas o sea agregale que por ejemplo le había tenido que borrar a la fecha como unos dos tres comentarios te digo poquitos o sea dos tres comentarios o sea x pero es que eran comentarios donde ya se empezaba a poner acá pesadito el único comentario que me acuerdo fue se unieron dos personas al canal en el vídeo donde yo les doy la bienvenida a esos dos nuevos miembros del canal que no sé qué mosco le pico no sé qué mosco le pico él comenta algo así como que que as que asco los nuevos miembros y yo en qué te afectan we o sea por qué o sea porque los tienes que que putear o sea y entiendo que solamente fue un comentario rando un comentario al aire pero o sea ya cuando me o sea te digo que a mí me digan cosas digo va no hay pedos yo sé cómo cómo sobrellevar vale yo sé cómo sobrelleva sobrellevar las cosas no cuando me las dicen a mí pero sin embargo cuando ya se empiezan a meter con la gente o sea con 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 los demás miembros con los demás suscriptores o sea ahí es cuando digo no aquí ya no está bien o sea o sea te digo a mí me puedes mentar la madre sabes te voy a ofender te voy a a banear pero pues no hay pedo no pero por ejemplo ya que se le empieza a faltar el respeto tanto o sea tanto a mí oa los miembros oa cualquier suscriptor es cuando yo ya no lo permito es cuando ya no se permite no está bien y no y no y no y no se permite directo no lo apruebo eso eso sí ya me llegamos de estar entonces bueno empieza a poner eso de que qué asco los nuevos miembros y yo te afectan en que te afectan pero te digo se lo tomé como y bueno pues se le fue se le fue el teclado su hermanito le agarró el el celular y lo comentó digo no sé x nada más le borré el comentario después pasa lo del súper gracias después de ese vídeo obviamente pues yo yo para intentar traer variedad al canal no pues ya ve que yo muchas veces intento meter cosas nuevas que se cayó no no lo sé vamos a pensar que no es el fantasma del el fantasma del miembro no maldito del canal no una cosa así vamos a pensar pero yo para traer variedad al canal siempre procuro pues meter nuevas cosas no meter vídeo reacciones este contar mis pesadillas no este el subir los streams que hacemos aquí no de páginas de fredis no es cuando yo yo of creation diferentes cosas yo siempre intento pues traer más variedad al canal aparte de permanecer fredis vale tu y el vídeo que él me pidió pues bueno fue un vídeo de fan nice at fredis repito repito por cuatro catorce de vocación el mensaje que parece que sólo cuando te doy dinero hace lo que te digo si no es así por favor hace este reto no me lo comentó en un vídeo de fam nace frenis que yo le hice digo vale no pasa nada de este está bien el siguiente vídeo que subo obviamente no es de forma esa frenes porque intentó traer variedad al canal vale hay muchos vídeos que tengo guardados hay muchos vídeos que tengo en la fila y que todavía no los editan por huevo pero que sin embargo pues en algún punto los voy a editar y los voy a subir entonces te digo siempre intento traer esta variedad después de su vídeo obviamente yo subí un vídeo que no fue de fan nice at fredis vale no fue de fan nice at fredis fue de otra cosa y el vato o sea te digo no llega a entender de todo pues la dinámica del canal no y es por eso que aquí también se les explico no el vato ve que no es un vídeo de fan nice at fredis ve que no es el reto que él me pidió digamos no vamos a ponerlo bonito no es el reto que él pidió no es un vídeo no es un vídeo de fan nice no es un vídeo haciendo el reto que él me pidió en ese comentario entonces pues bueno te digo yo pensé o sea te digo yo yo ni le veía nada de malo a eso sabes yo dije no pues es que siempre voy a ser contigo no siempre intento sacar variedad no saco vídeos tomo a sus ideas no pero pues las ordeno no a veces pero obviamente como en la puede pues claro se las hice más más arriba no pero bueno el vato me pide ese reto el siguiente vídeo que yo hago obviamente no le hago ese reto porque no es de fan nice at fredis el vídeo no este y todavía no se lo iba a hacer pero bueno así que así queda la cosa después de ese vídeo obviamente yo subo el vídeo haciendo el reto sin puertas un reto que ya tenía muchísimo antes comentado y que yo apenas lo agarré y lo y lo hice en vídeo porque pues porque tenía un orden entonces grabo el vídeo del reto sin puertas lo hago lo edito y mientras lo estoy grabando y esto lo pueden ver totalmente ustedes en el ustedes en el canal de youtube mientras lo estoy grabando bueno me doy cuenta que yo que que el reto que él me pidió en el vídeo antepasado se lo acabo de hacer o sea se lo acabo de cumplir inconscientemente le cumplí su reto digo pues bueno llámate dos pájaros de un tiro no hice el reto el reto sin puertas y aparte le cumplí el reto acá mi carnal no digo ok ya salió le doy su reconocimiento nuevamente en el vídeo y el vato me comenta no en el vídeo del reto me comentan el vídeo anterior que no era de fan nice at fredis pues bueno entre vídeo de fan nice at fredis y vídeo de fan nice at fredis pues bueno hay un vídeo de intermedias en ese vídeo él me comenta lo que ya me colmó lo que ya me colmó la polla te digo lo que ya me colmó la polla palabras literales o sea porque te digo tengo guardados y todo eso dijo el del árbol dame y gracias por el apoyo carnal un besazo pero bueno tengo guardada la captura de pantalla de su comentario porque dije es este canijo y llame o sea ya me ofendió ya me fuente eso es bueno en ese comentario me decía o sea o sea no no sé cómo explicarte o sea te digo no me sentí mal ni nada de eso sea me sentí confundido me sentí gracias por el vídeo me sentí tan chocado de la cabeza porque yo dije que pido o sea que hice mal yo yo siempre soy mente soy empático me intento poner en todos los puntos de vista no para entender por qué se enojó y todo eso pero es que aquí no entiendo ver no entiendo por qué se pudo haber enojado a mi compadre y me dijo que decepción de ti y yo ah 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 hola este dame gracias por regalarle la suscripción al final gracias a mesito eres un crack este pero ustedes díganme a mí qué fue lo que yo hice mal o pude haber hecho mal o que o sea ustedes abranme los ojos yo soy lo suficientemente abierto no buena gente pues para escuchar a alguien que me diga pues que yo me equivoqué no pero es que en este caso te digo no sé qué chingados un compadre me apoyó le dije muchas gracias le correspondí con lo que me pidió se me ofendió y el siguiente vídeo que vio que no le cumplí lo que me pidió tal cual porque no era un vídeo de frenes frenes se me ofendió y me comenta y me comenta que hasta ahora está decepcionado salió él y yo qué pedo ya de dónde de dónde chota o sea pasó eso me dejó loca ese ese comentario que yo te digo o sea pensé o sea y si le respondí si ustedes ahorita los de youtube si están viendo aquí ahorita la la captura de pantalla del comentario pues bueno es porque le respondí y ya está o sea no te voy a mentir no me enfadé me confundí pero es que digo y sí 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 sentí como que ver es que quieres de mí que quieres de mí me apoyas te agradezco te consiento te emputas no te consiento te decepcionas digo qué verga quieres de mí qué verga quieres de mí entonces pues bueno yo le respondí de que o sea primero me dejó sorprendido o sea te me dejó confundido y ya después le dijo oye o sea si te refieres al último comentario que tú me dejaste donde claramente no me pides que haga un reto me lo exiges condicionándome para no decepcionar en el comentario cuando me pides cuando me exiges más bien que te cumpla un reto para que no te decepciones y me dejaste el reto de hacer las misiones en menos de dos minutos vale yo te cumplo el reto inconscientemente vale pero te cumplo el reto te hago tu mención y todavía dices que te decepcionación y yo digo o sea yo sí le dije de que a ver si es por ese comentario mira te invito a que veas el último reto ahí cumplí el reto que me pediste claramente y ya porque le digo o sea porque es que al final será una discusión por internet digo o sea para que yo me pongo a discutir no 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 vale la pena una discusión por internet pues aparte te digo no es mi estilo el tema de pelear por internet pelear con palabras y todo eso pues te digo no es mi estilo no es bueno la única razón por la que te digo les estoy contando esto es porque no quiero que esto se vuelva a repetir y ahí les va porque porque no porque seas miembro no porque sea suscriptor no porque seas este no sé el jeque árabe no que patrocina el canal no y tal no porque seas así o sea no porque seas eso no porque apoyes el canal o sea que te digo de formas que yo interlo de vez que infinitamente pero bueno no te da derecho a que ofendas a que ofendas a mí a que ofendas lo que yo lo que hago a que ofendas a los suscriptores a los miembros del canal y mucho menos a que ofendas a cualquier persona que vea mi contenido eso te digo es algo que como ya lo dije no lo tolero y no lo acepto así que pues bueno quería dejar esto en claro porque 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 pues para los miembros del canal no pues bueno que se porten bien no porque no hay como portarse bien o sea o sea es fácil llevarse bien es fácil caerse bien sabes es fácil no putear a nadie sabes entonces por eso que yo les digo o sea portense bien portense bien o sea no sean como esta persona esa persona o sea digo no voy a decir su nombre ni nada de eso pero esa persona así como la ven esa persona ya está en la lista al lado de adonis no seas un adonis porque vas a terminar igual igual que adonis o sea esa persona está su nombre ya está escrito al lado de adonis bueno que te crecía el chile adonis si fue mejor porque adonis llegó como amigo llegó como amigo y ya después se volteó al lado oscuro y ya pasaron muchas cosas malas pero bueno este hombre desde que llegó o sea llegó con cierta actitud pues así pero pues te digo total portense bien te digo el que seas miembro yo te lo voy a agradecer muchísimo te voy a dar todo lo que yo te puedo dar que no es mucho claro pero es todo lo que yo te puedo dar pero por pero pórtate bien cara pero pórtate bien cara porque no te da derecho o sea el que dones no te da derecho cara a que te portes mal y que hagas tu desmadre en el canal porque al fin y al cabo el canal es mío te lo agradezco que lo apoyes claro te voy a corresponder con todo lo que yo pueda claro que sí también pero pues tampoco te da derecho pues a insultar y maltratar ni a mí ni a los miembros vale entonces pues bueno eso fue lo que no me cayó no me cayó pues acá de este de este compadre no y aparte te digo o sea por ahí hay otros comentarios que te digo ya se borraron porque te digo ese usuario tuvo que ser baneado del canal literalmente en los que decía toby este espero que hagas este vídeo que no sé qué este y espero no arrepentirme de lo que hice y espero que no me decepciones yo verlo o sea don don alcapone de la mafia o sea me está condicionando a mí para que no lo decepcione o sea sabes o sea ese tipo de cosas te digo en el pedir estelar vale en el pedir estelar así que pues bueno chicos de youtube este les comunico este vídeo les hago este vídeo pues simplemente pues para que entiendan un poquito la dinámica en el canal o el ritmo de los vídeos y tal o los tiempos que yo manejo pues para sacar cada vídeo adelante no vídeo que tú me pides el vídeo que yo me anoto pues para irlo haciendo a su debido tiempo vale para los miembros puedes hacerles saber pues que que se porten bien que los agradezco mucho que aquí los quiero mucho que aprecio mucho su apoyo pero pues que se porten bien carlos vale porque pues aquí se trata pues de hacer una buena comunidad vale vale así que bueno este pues ese fue el chisme carnal es que pedo como ven oigan como ven oigan como ven que pedo que pedo ustedes que opinan a ver cuál es su postura su postura de lo que acaba de pasar o sea que opinan ustedes que hubieran hecho en mi lugar pero si te digo o sea te digo son cosas que te digo no son nuevas para mí te digo ya llevo mis años pasando ya llevo mis años aquí quise ni raro se guadalupe tiene chismes más largos y la verdad es que se estuvo larguía este chisme va a ser un dolor de culo editarlo pero pues bueno pero a su tiempo vale